Música Gracias, la verdad que nuevamente muy agradecido con la organización del Seminario de Urbanismo Internacional que desde ya 5 años nos ha invitado a participar en este importante evento realmente y más aún cuando tomamos en cuenta que ya estábamos en la duodécima edición. Eso es rarísimo que en América Latina una institución pueda replicarse durante 12 años. Muestra que es una organización extraordinariamente resiliente y como decía Sergio creo el día de ayer, realmente hasta tanto exista, como dijiste, fuerza, hasta que el cuerpo aguante, esto sigue. Entonces, felicitaciones no solo a Sergio, Maruja, Elizabeth, Alejandro, Ismael, etcétera, porque sabemos que son la punta de un iceberg bastante organizado y bastante grande. Realmente, felicitaciones. También tengo que decir que dar una charla en la última hora del día estresa. Yo estoy estresado, tenía tiempo que no, soy hipertenso, entonces espero que no me pase nada. Si me pasa algo, además de las hermosas palabras que acabo de decir a la organización, espero se ocupen de mí. Entonces, rápidamente, yo tenía preparado realmente dos presentaciones en una, pero, y esos eran los dos temas que iba a manejar. Primero, el de la conectividad de redes de transporte urbano y pasajeros, porque era sobre una red física, la de transporte de pasajeros, y habíamos construido una suerte de triángulo donde los vértices eran los distintos modos de transporte de la ciudad de Maracaibo, los niveles de gobierno responsables de esos modos, y cómo lo íbamos a medir a través de la intermodalidad. Nosotros hicimos una propuesta, hace cuatro años, de qué manera pudiéramos conciliar esas redes de transporte con esos gobiernos ideológicamente muy enfrentados. Fue un fracaso total, y yo quería mostrar esa experiencia, la experiencia de un fracaso, porque no solo uno aprende, obviamente, del éxito. Pero esa charla va a estar incluida, yo estoy dejando el archivo para que se pueda incluir en las actas. Y eso es una red física, y aquí hemos hablado desde el día de hoy en redes físicas, incluso redes digitales, como el mundo de las telecomunicaciones. Yo, cuando hablo ahora de conectividad en la arquitectura, quisiera incorporar otra red al debate de este evento, que son las redes emocionales. De hecho, muchos grupos, de hecho las parejas se unen porque existe algún tipo de afecto. A mí me enseñaron que son cinco las emociones, amor, alegría, rabia, tristeza y dolor. Hay grupos, uno forma grupos incluso de investigación, no solo por las competencias profesionales que puedan tener sus miembros, sino porque también existe alguna afinidad. Entonces, ¿cómo llevar esto a la arquitectura? El tema de conectividad-arquitectura, tanto ayer como hoy se habló del tema felicidad, quiere decir, la felicidad en cierta medida es una emoción que genera la alegría o el amor. Me estoy volviendo muy sentimental con el paso de los años, pero... Espero luego volver a tocar tierra. Entonces, ¿qué entendemos por conectividad en arquitectura? Y ese sería el tema de esta segunda charla que yo estaría dando. Conectividad-arquitectura no se refiere a las redes, a las relaciones funcionales u operacionales que existen entre los espacios de arquitectura, sino aquí me estoy refiriendo a cómo la arquitectura genera conectividad con la ciudad y con sus gentes. Y uno dirá, ¿por qué esto es importante? Yo creo que es importante para todas las ciudades. Pero en el caso de las ciudades venezolanas, es extraordinariamente urgente. ¿Por qué? Porque en las ciudades venezolanas no existe pasividad pública ni en la ciudad formal ni en la ciudad espontánea. Programas que había a principios del siglo para homologar la calidad de vida en las barriadas venezolanas fueron suspendidas por el propio gobierno que generó el propio Consejo Nacional de la Vivienda y que estableció el programa de habilitación física de barrio, en lo cual nosotros tuvimos la oportunidad de presentarnos en un concurso y con eso iniciamos un poco la oficina. También, lo que decíamos, se abandonó por completo la construcción de urbanidad en los barrios porque se abandonó el programa de homologación de barrio. Porque son ciudades, las nuestras, como muchas latinoamericanas o casi todas, de un marcado desencuentro social. Esta foto de Caracas evidencia todo lo que es la ciudad formal y la ciudad espontánea o informal. Y porque hay un enfrentamiento ideológico extraordinariamente marcado. Si a todo esto le añadimos que no hay planes estratégicos, no hay proyectos urbanos y no hay arquitectura pública, en consecuencia, uno, me acuerdo cuando Silvana presentaba y cuando Patiño presentaba también su ponencia del año pasado, cuando veíamos el esfuerzo del gobierno de Santa Fe y lo que nos presentó Silvana, el gran trabajo que han hecho, pues si volvemos nuevamente a estas cinco emociones, yo sentía amor, amor por la calidad del trabajo que habían hecho, tanto el presentado por Silvana como el presentado por Patiño en relación con Medellín el año pasado. Y alegría por la gente que lo vive y la gente que lo va a disfrutar, pero en el fondo a la vez sentía una cierta rabia moderada, porque no soy tan rabioso, pero tristeza a la vez y dolor. Esas son las cinco emociones. Entonces estaban contrarrestadas. ¿Qué hacemos nosotros los arquitectos en Venezuela con estas ciudades? ¿Para qué sirve la arquitectura? Entonces nosotros y los arquitectos en Venezuela no sabemos si no hacer nada, o emigrar, o involucrarnos en la práctica política, o hacer arquitectura y de manera muy humilde, de qué manera la arquitectura puede contribuir a paliar o a mejorar el estado de las cosas. Yo no creo que mucho, pero eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros decidimos, porque somos optimistas, no optar por las dos primeras, ni emigrar ni no hacer nada, sino involucrarnos en la práctica política y seguir haciendo alguna arquitectura que de alguna manera conecte al ciudadano, conecte a la ciudad y pueda favorecer el encuentro entre una sociedad marcadamente dividida. Hoy yo quiero hablar precisamente de ese último punto. El año que viene habré emigrado y ya hablaré de la emigración, pero en este año voy a hablar de arquitectura. Todavía no. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros desarrollamos hace unos años un concepto que es el de publicitura. No lo busquen en el diccionario y no existe en Wikipedia, se los advierto, porque es una palabra que no existe, pero nosotros la hemos definido un poco de la manera que ustedes los ven ahí, asumiendo que esas realidades psicosociales modelan tanto como las naturales y la física. Yo me acuerdo hace 10 años que uno, cuando iba a algún evento a presentar, uno empezaba a hablar de la ciudad de Maracaibo, del paisaje, que la temperatura está, voy a seguir hablando de la temperatura porque hay que sentirlo, del paisaje de la ciudad como modelo, la arquitectura, etcétera, etcétera. Y hoy estábamos olvidando a la gente, los valores de la gente, las formas de ser. Y en consecuencia hemos lanzado la noción esta de publicitud, yo diría que es entendida como el grado de lo que nos une a todo. Uno ha oído hablar, creo, la mexicanidad, ¿no? Nosotros hablamos en el estado nuestro, el estado Zulia, hablamos de la Zulianidad. Y el estado de la Zulianidad o la mexicanidad quiere decir la serie de valores comunes que nos une a todo y con los cuales nos sentimos identificados. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos generar una arquitectura que nos permita emocionarnos con ella y sentirnos ligados a ella? Es esto lo que hemos definido, es la publicitud, es ese grado de lo compartido por un colectivo, lo que se construye con nexos reconocibles por todos, de lo que une a un colectivo. Yo diría, y quiero medir bien las palabras, que la arquitectura en el sentido emocional puede llegar a conectar a la gente en la medida que genera resonancia colectiva. Muchas veces cuando construían una obra, por ejemplo, cuando construían la Torre Eiffel, nadie quería, el 80% de los habitantes de París querían, bueno, después que terminan la exposición, que la demuelan. En ese sentido, unos pocos, un 20%, tenían una resonancia individual en el sentido de esa obra. Para mí me parecía icónica o me generaba ciertas sensaciones que me hacían próximo a. Aquí no me estoy refiriendo, ni estoy desdeñando a la resonancia individual, pero aquí nos estamos refiriendo con publicitud a aquella emocionalidad que genera resonancia colectiva. Entonces, desde el punto de vista de nuestra práctica, tanto académica como profesional, hemos desarrollado una serie de objetivos específicos, que vengan ustedes ahí, que definimos como objetivos de eso que nosotros denominamos publicitud. tan solo de los amarillos me voy a ocupar hoy. No los voy a mencionar, ustedes si quieren, luego esperan un año para tener el acta o le tomo una foto inmediata, porque ya voy a cambiar. No, la foto, no. Lo dije en broma. Pueden echar una foto por aquí también, o sea. Si quieren, me quito. Y son otras, más de diez. Entonces, nos vamos a ocupar realmente, en la presentación de ahora, de dos. Lo que es la creación de espacialidad pública, adaptada incluso desde el proyecto arquitectónico privado. Y digo privado, porque voy a mostrar un ejemplo también, de ejemplos públicos, para no crean que nosotros solo no ocupamos el privado, sino que hemos desarrollado también esos objetivos estratégicos con estrategias muy particulares en el sector público. Y, a veces, en relación con ese tema, nos acordamos que en varios países, yo no sé si en México, un 1% de la obra pública edificada tiene que ser dedicada al arte. Por lo menos en Francia existe, yo sé que en otro país latinoamericano existe. Da pena, o uno no entiende, por qué la edificación pública no consta de espacialidad pública. Debería ser obligatorio. ¿Cómo podemos seguir haciendo edificios públicos que no generan espacialidad pública? Ese es el tema de cómo podemos generar, porque en la medida que generemos desde la propia arquitectura espacialidad pública, estamos generando escenarios para el encuentro. Y para ciudades divididas, como el caso de la ciudad venezolana, son oportunidades que estamos dando a la gente para que se encuentre. Y el otro tema es menos explorado, que es el de desarrollar formas cercanas a la forma de ser, a los valores y a la memoria colectiva. En relación con la memoria colectiva hay muchos más trabajos y los valores, pero no tanto con las formas del ser. Y queremos explorar cuáles son las formas del ser, de las formas de ser. Para que no digan que es un fraude lo que dije, que sí hemos trabajado con el sector público en esto, voy a presentar creo que tres ejemplos rápidos, no me voy a extender, llevo 13 minutos. Esto es una escuela de música para una comunidad indígena, la más numerosa del país. Venezuela no es un país donde haya un alto porcentaje de población indígena porque fue exterminado, porque hubo un mestizaje intensivo. El 1% de la población es de origen indígena, pero en el Estado nuestro se encuentra el grupo étnico, el grupo indígena más numeroso del país, con 250.000 habitantes que están compartidos entre Colombia y Venezuela. Entonces nos tocó elaborar un trabajo sobre la escuela, construir una escuela de música, al menos proyectual, para la comunidad guayú. Y nosotros que hicimos en ese sentido de fortalecer la publicitud, por un lado nos basamos en los patrones ancestrales de localización. Esta foto es muy interesante porque ese es un tanto el paisaje, y eso no solo evidencia el paisaje, sino la respuesta cultural al paisaje. Esto es ante esa aridez bestial cómo reacciona la gente. Eso es sonreír, eso es ser optimista. Ante la aridez del paisaje, yo construyo una emocionalidad cromática brutal. Entonces, nosotros no nos interesa tanto el valor cromático en su sentido formal, sino en lo que implica, que es el hecho de ser unas personas que responden ante la adversidad con sonrisa. Y estamos hablando de emociones. Nosotros simplemente lo que hicimos es, esto es la construcción en ramada, yo dije que no me iba a extender mucho en lo público, ya me estoy extendiendo, pero controlo el tiempo. Entonces lo que decidimos a un programa tan grande, vamos a construir una enramada donde todo el programa se cobije debajo. Esto es la enramada, la enramada milenaria del pueblo guayú, lo que hace es hacer que todo el programa esté en sombra. Y eso simplemente es lo que decidimos hacer. Y en ese sentido creo que estamos construyendo publicito. Estas son algunas imágenes. Todo el programa está bajo sombra. Este es un proyecto que está en manos de la Federación Venezuelana de Orquestas Juveniles Infantiles a nivel nacional. O cuando hubo un concurso a nivel nacional lanzado por este Consejo Nacional de la Vivienda para homologación de barrios, tuvimos la suerte de ganar este concurso. Y ahí es que se generó, nosotros nos generamos como oficina, nos unimos un grupo para hacer una propuesta para este concurso nacional de homologación de barrios y ganamos, tuvimos la suerte de un proyecto que lo ganamos en Caracas y éramos en Maracaibo. Entonces, también aquí lo que hicimos, de qué manera podemos generar publicitud. Esto es retomar, por ejemplo, la utilización en unas situaciones tan congestivas como las barriadas de Caracas, en unas pendientes mayores del 35%, donde los suelos de las casas son utilizados públicamente. Entonces nosotros dijimos, nuestro edificio, ahora lo veremos, lo que hicimos es seguir el patrón de asentamiento y el fragmentar lo que hubiera sido la unidad de habitación de Marsella, en vez de construir un bloque con aquellos famosos de Corvo, metiendo las viviendas, nosotros lo que hicimos fue sacar los servicios comunes. Los servicios comunes, al sacarlos, nos generó un edificio falda, un edificio ladera versus un edificio que antes era monolítico. De esta manera generamos espacialidad pública con servicios públicos dentro de un mismo edificio que iba a ser de miembros de la comunidad. Ahí ustedes ven los servicios que ubicamos sobre cada uno de los techos. Lamentablemente este proyecto se entregó completamente en ese momento, este tenía financiamiento de la CAF, en ese momento se rompieron las relaciones con la CAF y el proyecto quedó en el aire. O este edificio, este era para desarrollar un Ateneo, un centro cultural en el sur de la ciudad de Maracaibo, para un contexto de edificaciones multifamiliares construidas con un espíritu moderno en los años 60. Esto es, bloques ubicados sin cuidado, sin generación de espacialidad pública, sin ninguna centralidad, etcétera, etcétera. Nosotros quisimos aprovechar la posibilidad de este ofrecimiento que nos hicieron para ver cómo construíamos un edificio que generara espacialidad pública en sí mismo. Y lo que hicimos fue ver y observar de cómo la gente en sus sectores populares utilizan en la espacialidad pública. Y vemos que están utilizando, aquí, escaleras, se están sentando en bordes zócalos, caminan en la calle, etcétera, etcétera. Y dijimos, vamos a asumir para un contexto donde no existe espacialidad pública, vamos a aprovechar y hacer un edificio que sea mobiliario urbano. Esto es que sea un edificio con escalinata, que tenga rampa y que tenga cubierta. Y esto es el uso que se hace de los pocos espacios públicos. Las escaleras se utilizan como espacios de sentarse, no como espacios de caminar, y espacios de contemplación. Y simplemente lo que hicimos fue eso, construir mobiliario urbano, una rampa, una plaza, una grada de un teatro al aire libre y una marquesina. Y este fue el proyecto. Entonces, es un edificio donde lo más interesante no está dentro, sino que está en el hecho de generar espacialidad pública en sí mismo con las edificaciones. Esta es la rampa y esta es la única parte del edificio que se construyó, ni se construyó la plaza, etcétera, porque hubo cambio de gobierno. Hoy en día todo el edificio está pintado de rojo, porque cambio de municipalidad, en aquel momento utilizamos colores de todos los partidos políticos en el sentido para que mostrar un Ateneo tenía que estar un tanto alejado de esa diatriba política, pero hoy en día está todo rojo. Esa es una acotación que quería decir, que sí utilizamos esta estrategia en las edificaciones públicas, pero yo voy a hablar de las edificaciones privadas, porque como decía Eric y Edith esta mañana, el compromiso social es muy amplio. El compromiso social es con toda la sociedad, los miembros de la sociedad, solo que hay que articular discursos y metodologías distintas. Y el otro tema que quería hacer hincapié, porque lo van a ver mucho en los proyectos, es los proyectos de Maracaibo, es importante entender no tanto dónde está ubicada Maracaibo, lo que yo quiero decir es más interesante si entendemos dónde está ubicada Maracaibo en el sistema solar. Este es el sistema solar. La Tierra está aquí, el Sol está aquí y aquí está Maracaibo. Entonces, por eso, en Maracaibo, un clima cálido, húmedo, severo, donde nunca, yo, profesora, usted también que es de Maracaibo, yo nunca he visto 21 grados en un termómetro, no, nunca hemos visto. En Maracaibo nunca hemos visto 21 grados. Yo aquí me estoy resfriando rápidamente, por eso ando con chaqueta y camisa y tal. Entonces, esto es muy importante porque verán en muchos de los proyectos de cómo tenemos que estar protegiéndonos del Sol y favorecer la ventilación privada. Entonces, vamos a hablar ahora de proyectos privados, vamos a hacerlo rápidamente, va 20 minutos. Vamos a empezar con uno de los objetivos, que es la creación de espacialidad pública, incluso desde el proyecto privado, y les voy a presentar algunos proyectos. Pero antes esta frase de Méndez Arrocha me parece muy importante. Esta sí la voy a leer, no voy a dejar que le tome la foto, sino que la voy a leer, porque al leerla no le toma foto. Los arquitectos no deberíamos pensar en espacios privados y espacios públicos, si ese espacio debería ser público. El único espacio privado es la mente humana, y el gran deseo del hombre es que su mente se haga pública, que logre comunicarse. Sin los otros, las personas no somos nada, y eso debería reflejarlo la arquitectura. Esto es, la edificación tiene que generar espacialidad pública. O este mismo de Salmona, cuando dice que los espacios públicos excepcionales no existen solos, han surgido con y desde la arquitectura. Entonces, cuando construimos edificios, tantos públicos, pero también como privados, tenemos que ver de qué manera podemos generar espacialidad pública, porque en esa medida estamos generando escenarios para el encuentro, y sobre todo en ciudades tan divididas como la nuestra, y aún más la venezolana. Aquí les voy a presentar varios ejemplos, rápido, de cómo nos contrataron para hacer un edificio que ya hace oficinas, consultorios y comercio, pero a la final terminó llevando plaza pública. Quiere decir que hay que hacer también la pedagogía con el propio cliente para hacerle entender la crisis de urbanidad que vive y que él tiene también de alguna manera comprometerse, manejando también ciertas nociones rentales. Entonces, cómo utilizar la rentabilidad también para generar espacialidad pública. Y esta es una primera estrategia de ese objetivo, generar espacialidad pública sobre elevada. Y aquí lo vemos. A ver, las imágenes están muy claras. Este es el edificio y generamos una plaza arriba, sobre elevada. Eso es muy bueno para Maracaibo, porque tenemos que aprovechar las brisas y nos favorece el tener plazas subidas y protegidas. Ahí no se ven muy bien. Esto es la planta baja original, unos comercios también con pasaje, espacialidad pública, y luego arriba una gran plaza. Este es un proyecto que ya está en construcción. Esperemos que esté terminado a finales del año que viene. Y esta es la imagen. El gran elemento es la plaza. La plaza ubicada arriba, protegida, mimetizada como lo hacía la arquitectura primigenia de las enramadas de nuestro pueblo Guayú. Entonces, simplemente lo que hicimos es no solamente incorporar el patrón climático ancestral, sino también como uno de los valores del ser, del ser venezolano y en todo caso del ser maracucho o maravino o maracaybero, tenemos tres formas de decirla, fue el hecho de que tenemos como valor el que no distinguimos entre el interior y el exterior. Actuamos de la misma manera al interior que al exterior. Esto es, somos seres domésticos, que domesticamos donde nos encontramos. El exterior y el interior se vuelven domésticos. Y en ese sentido, a la misma plaza, decidimos incorporar un elemento de la memoria del lugar que es las viejas losetas hidráulicas del centro histórico de Maracaibo, pero obviamente incorporadas a una escala cívica. Ahí ven la gran cubierta por nuestra ubicación dentro del sistema solar. Y ahí ven, con otra escala, cómo se incorporó las losetas hidráulicas que forman parte de la memoria del lugar. La gran protección, la incorporación de vegetación autóctona y un trabajo de sobre la memoria. Rápidamente, este es un supermercado, ya no en Maracaibo, sino en la tercera ciudad de Venezuela, la ciudad industrial, de un millón y medio de habitantes. Maracaibo tiene dos millones y medio. Y también fue la misma estrategia. Nos contrataron para hacer un supermercado en una zona extraordinariamente compacta y densa donde no había espacialidad pública. Entonces, el ocuparlo con un supermercado obviamente iba a negar al sector de la posibilidad futura de tener o de disponer de un espacio público. Entonces, en las negociaciones logramos también este mismo esquema del proyecto anterior de construir espacialidad pública y esta es la plaza de la cubierta, verán, con alumnos locales, comerciales, cafés, etcétera, etcétera. Con rampas y ascensores y escaleras mecánicas para que la gente pueda subir a cubierta. Y rápidamente, esto también es un proyecto que está en construcción, estos ven el contexto extraordinariamente urbanizado y denso y lo que yo les decía, no hay espacio para espacialidad pública. En consecuencia, quisimos aprovechar una actividad que iba a ser extraordinariamente rental y comercial para ver de qué manera podíamos construir también espacialidad pública y en ese sentido incrementar la publicidad del proyecto. Es una gran cubierta y aquí vemos la plaza ubicada arriba del propio supermercado. La curiosidad nuestra es tan grande que nosotros los supermercados no son como esos supermercados americanos, Publix, H&B, etcétera, etcétera, que son grandes cajas cerradas. La curiosidad nos hace no solo la curiosidad sino también aunque es costoso el producto que se está ofreciendo queremos revelarlo a la ciudad en el sentido que de esa manera estamos favoreciendo la apropiación por la gente y aquello que a lo mejor les parece muy costoso de todas formas por la propia curiosidad que tenemos vemos lo que está sucediendo al interior. Y en este sentido se construyó esa plaza pública se construyó no, se está construyendo arriba. Esa es una segunda estrategia del objetivo de construcción espacial ya pública desde la edificación privada. Aquí vamos una, una tercera. Esto es un proyecto en Houston. Este es un grupo venezolano. Houston y Maracaibo están muy relacionados porque Maracaibo es la capital petrolera del país y Houston es la capital mundial de la energía fósil. Entonces siempre estuvo históricamente muy vinculado. Muchos de los ingenieros petroleros se formaron en la escuela de Maracaibo que fue la primera ingeniería de la escuela de ingeniería de petróleo de toda América Latina basada un poco en el programa de Tulsa y de aquí salieron los grandes ingenieros petroleros que luego fueron a Arabia Saudita y a toda la península arábica y son los que sobre la base de esa formación también constituyeron la OPEP y de hecho un venezolano Pedro Alfonso estuvo en la base de la creación de la OPEP. Entonces este grupo en Houston hay muchos venezolanos relacionados con el mundo del petróleo nosotros estamos haciendo para este grupo ciertas cosas en Maracaibo y entonces de repente nos llama y nos dice mira queremos construir un hotel comercio y un edificio de estacionamiento vean que ya nosotros incorporamos plaza pública y ellos este es un contexto realmente no es en Houston si en la parte norte es en Woodlands un suburbio bárbaro este es el sitio donde están esas edificaciones y ellos dicen mira la primera aproximación que nos hizo una oficina porque ya la habían contratado una oficina de Texas una oficina enorme de más de 120 arquitectos la verdad que a uno se impresiona cuando ve a una oficina de 120 arquitectos en un edificio de Philip Johnson en el downtown Houston nosotros viniendo de Maracaibo y con ese sol y esa presión llegamos a Colorado ¿no? pero entonces dice miren este es el estado esa empresa es capaz de los edificios están en su base en su fase inicial ellos son capaces de desarrollar edificios mucho más interesantes que con esto pero esa era la planta nosotros ya no podíamos mover las edificaciones y nos pidieron hey ustedes no nos pueden dar una idea y si la idea nos interesa pues bueno vamos a tener que trabajar en conjunto con esta oficina de Texas y ustedes este es el planteamiento este era hotel oficina y un edificio de esos estacionamientos grandes como se construía en Estados Unidos prefabricado entonces nosotros dijimos rápidamente este Dios mío estamos en un suburbio netamente americano con nuestra práctica que estamos teniendo de tratar de construir espacialidad pública desde el edificio privado dijimos aquí la estrategia tiene que ser otra construir espacialidad pública in between en medio de las edificaciones entonces desarrollamos esta propuesta donde aquí vemos el edificio hotel el edificio administrativo en su primera aproximación y luego la construcción de una planta sobre elevada sobre todo el estacionamiento ese es el espacio de la plaza pública de varias vistas este es un proyecto que sigue en curso un proyecto que sigue en curso y esperamos que podamos concluirlo a final del año que viene pero nuevamente en un sector como la inversión era venezolana pero estamos a la vez en un sector de suburbio porque el hecho de que sean venezolanos dijimos también de que manera nosotros podemos construir espacialidad pública en el suburbio americano y ya terminamos con ese objetivo estratégico en el minuto 30 no voy a pedir prórroga y espero que no me saquen la tarjeta roja entonces faltan tú me dices cuarenta cuarenta entonces rápidamente este nos interesa muchísimo porque es desarrollar formas cercanas a la forma de ser algo que no ha sido tanto tan explorado entonces cuando nos plantearon hacer estas cuatro casas adosadas vivienda nosotros nos referimos a ver cómo fue en el centro histórico de la ciudad de Maracaibo cómo esa era la relación de la gente con el espacio público y estas eran las casas del centro histórico de Maracaibo donde la gente las ventanas eran espesas eran espesas para que la gente se pudiera asomar y conversara pudiera mirar a la izquierda a la derecha y conversar con el transeúnte la curiosidad y las ganas de intercambio tan grandes que tiene que tenemos que tenemos o sea los maracuchos que tenemos los maracuchos este entonces nos interpretamos que la rugosidad de esa fachada era precisamente también para favorecer el intercambio para el poder ver y el poder intercambiar en consecuencia fíjense una foto de la propia ventana esa rugosidad que tiene la edificación nosotros construimos esas cuatro viviendas dosadas ustedes aquí ya están viendo una cierta rugosidad y este es el resultado final nosotros nos interesaba no nos interesaba construir fachadas lisas porque las fachadas lisas en residencial en valores del ser donde el intercambio dentro de la propia vivienda es importante con el de al lado con el de abajo en diagonal es importante entonces creamos rugosidad para generar acercamiento y eso es lo que se ve en esta vista tomada un balcón estamos viendo en diagonal a las otras familias y podemos intercambiar con el de arriba con el de abajo y con el y no sé con cuál otro pero y con el que nos llame por teléfono los del lado entonces de esa manera estamos acercando a los valores del ser del marcaviero esto es aquel que desea comunicarse a toda costa hacia atrás y en consecuencia estamos en contra de hacer superficies lisas o este tema también nos contrata para hacer seis viviendas adosadas mucho es esas seis viviendas construidas tres enfrentadas a tres y a lo mejor hay un espacio de estacionamiento enfrente pero nosotros quisimos retomar también esa otra forma de ser que es el salir a la calle para intercambiar con el prójimo aquí la gente saca su mesa su sofá etcétera y la pone sobre la calle y lo intercambia y esto que es una imagen de un sector popular también en los sectores acomodados somos dados al intercambiar con el vecino entonces simplemente dijimos en vez de tener tres casas enfrente de tres casas vamos a construir y espesar el espacio entre ellos pero vamos a construir un edificio que nos permita pasar del yo al nosotros estas son las plantas y aquí está el edificio intermedio entre las tres viviendas esto es la calle espesa donde estas son viviendas y a cada nivel tiene acceso a un espacio colectivo al espacio de nosotros entonces esto es un edificio esto realmente no son ya seis casas sino es un edificio colectivo es un edificio que genera vecindad la vecindad que nosotros observamos en cualquier nivel de ingreso del venezolano ahí ven como se construye un paso rápido pero como el tiempo apremia pues rápido y este ya nos faltan solo dos proyectos minuto 33 este es otro proyecto para el mismo grupo venezolano en Houston en los Goodlands que querían construir su sede y esto como también eran venezolanos dijimos bueno como no cuál es la parcela y la estrategia que desarrollamos es lo que les comentaba antes para nosotros el exterior y el interior son cosas superfluas nosotros nos comportamos incluso nos vestimos incluso actuamos incluso nuestros temas de conversación son los mismos en la calle que adentro y uno se asombra en consecuencia que uno está en el espacio público y oye cosas de decir no porque ayer ayer mi hija llegó tarde y entonces no sé qué y entonces yo la castigué etcétera entonces el espacio hay una necesidad tal de comunicar lo íntimo que no importa en el espacio que se haga sea interior o sea exterior esto como es para recibir para ingenieros venezolanos que a la vez van a estar recibiendo ingenieros venezolanos por eso van a tener tanto oficinas como habitaciones dijimos nosotros tenemos que generar como generamos un interior exterior como espacio doméstico pero en este clima tuvimos que trabajarlo de otra manera aquí no podemos permitirnos como el trópico el tener espacios exteriores e interiores directamente vinculados sino que teníamos que trabajarlo de una manera mucho más compacta y la propuesta fue ahí ustedes ven el contexto también suburbano y esto fue un poco la planta en la localización ningún árbol fue modificado ahora dirán uy estos si son sustentables no lo hicimos por eso porque estamos interesados más en las formas del ser queríamos los árboles adentro no solo para no afectarlos sino para crear exterior ya al interior y en la medida que la arquitectura no tenga límites interiores en esa medida estaremos confundiendo y generando una sensación de que estamos adentro y afuera al mismo tiempo ahí van las habitaciones uno de los niveles estas son las imágenes exteriores pero me interesan las imágenes interiores aquí el interior y el exterior se confunden y en ese sentido esa fluidez y liberación de muros en el espacio favorece la domesticidad del mismo la domesticidad tan apreciada por nosotros pero esto lo hicimos en Houston cuando vamos al trópico nos encargan también una casa en Valencia y decimos vamos a utilizar la misma estrategia porque a nosotros el interior y el exterior nos da igual son los mismos pero aquí en el trópico si nosotros podemos generar cuartos interiores y cuartos exteriores y a los dos llamarlos cuartos en consecuencia decidimos también un proyecto es como una caja de fósforo una vivienda en el hemisferio norte prácticamente es como un prisma nosotros en el trópico podemos que ese prisma sacar como como gavetas hacia el exterior y siguen siendo espacios del interior pero que están puestos en el exterior y está la propuesta la planta esto es un espacio exterior esto es un espacio exterior en planta luego en la parte de arriba tan solo hay el espacio de los dormitorios y nuevos espacios exteriores que es difícil lo identifica como interiores o exteriores este es el corte es interesante porque está la falda de una montaña este terreno era un antiguo autocine de los años 50 y ellos modificaron ligeramente la falda de la montaña para que tuviera una pendiente ahí se estacionaban los vehículos para ver en gran pantalla el cine hoy en día ahí logramos construir esa casa esta es un poco la vista aquí empezamos a ver que esto puede ser interior pero esto es exterior pero está definido aquí es difícil de establecer donde termina el interior y donde empieza el exterior igual es en estas vistas este es el estado de la construcción esta foto yo preguntaría la tomé de adentro o de afuera esa ambigüedad en la respuesta es lo que queríamos lograr esa es la falda de la montaña que nosotros no tocábamos de esta manera el límite del propio de la propia esta es una habitación el límite de la propia habitación no es el vidrio sino que es la la falda de la montaña y ahí que se nos genera un espacio cautivo un espacio cautivo entre el interior y el exterior que a la final uno sabe decir si estamos adentro o afuera igual dentro de la propia vivienda tenemos tuvimos que articular tuvimos que articular la relación con ese espacio que teóricamente era exterior pero también con el paisaje que estaba por arriba y por eso nosotros generamos una cinta a lo largo de toda la casa una cinta que entra y sale porque es esta cinta la que define la arquitectura tanto del espacio interior como la del espacio exterior son cuartos que estamos creando adentro y afuera pero en su parte superior es otra ventana la ventana que viene al paisaje natural ahí lo vemos perfectamente este espacio exterior es interior tiene límite tanto lateral como cubierto pero a la vez sabemos que existe un paisaje que también tenemos que incorporar a la propia arquitectura entonces tenemos la doble ventana la ventana del paisaje y la ventana del exterior me disculpan la foto pero bueno eso es lo que había y yo no sé si esta es el último sí esta es la última vista donde aquí ustedes habrán visto que utilizamos en general mucho color y dirán bueno a todos tipos como son caribeños le meten al color no es que le metamos al color sino que nosotros vemos el sol todos los días del año y obviamente el sol todos los días del año genera rostros de alegría y de gran expresividad y nosotros es que con el color queremos reproducir esa expresividad es la expresividad de los rostros en este caso como estamos trabajando con una fluidez interior y exterior no nos interesaba utilizar el color sino que la materia y la iluminación nos diera precisamente esa lectura de no saber si estamos adentro o afuera y aquí ese es lo que nos favorece minuto 40 nos favorece para construir esa domesticidad propia del venezolano y para terminar ahora también tengo que bajar el acelerador y reconocer lo que dice por ejemplo Denise Scott Brown la arquitectura no puede obligar a la gente a conectarse solo puede planificar los puntos de cruce eliminar barreras y hacer que los lugares de encuentro sean útiles y atractivos o lo que dice Alan de Botton la arquitectura incluso la más lograda solo constituirá siempre una pequeña imperfecta protesta contra el estado de las cosas y yo creo eso es lo que poco llegamos a hacer antes de emigrar cuando decíamos con la arquitectura a lo mejor no sabemos cuánto podamos hacer pero sabemos un poco y compartimos la opinión de estos dos autores y yo diría que para terminar la publicitud como decía es una palabra que no existe pero el contenido de la misma existe desde los inicios de la arquitectura nosotros lo que hemos explorado algunos objetivos estratégicos y hemos desarrollado algunas estrategias yo insto a ustedes jóvenes estudiantes y arquitectos a tratar de multiplicar la publicitud en la arquitectura porque en esa misma medida estaremos creando una arquitectura muchísimo más conectada a la gente y a su ciudad gracias minuto 41 aplausos 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 mít 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 Gracias por ver el video.